Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Aston Martin DBS Superlegera 007 y como dice el título de esto, al servicio secreto su majestad bueno, se cumplen 50 años de la aparición del modelo DBS de la automotriz de Gaidon Aston Martin en la película de James Bond 007, al servicio secreto su majestad y para celebrarlo, esta firma británica presenta una edición especial y bueno, ahora vamos a hablar bueno, el Aston Martin deportivo por excelencia, el DBS Superlegera estrena versión especial inspirado obviamente en el famoso agente británico ficticio James Bond gracias a la colaboración entre esta firma británica de Gaidon y la productora encargada de las películas de James Bond, E.O. Productions y bueno, que realiza, como yo ya dije, los largometrajes del famoso agente secreto británico junto con la estadounidense Metron Golding Mayer Studios bueno, como sabemos en 2019 se cumplen 50 años de la película de James Bond 007 al servicio secreto su majestad y para esta efeméride, la automotriz de Gaidon Aston Martin presenta una versión con un acabado especial sobre su modelo DBS Superlegera bueno, destaca como su principal rasgo un acabado de la carrocería de color verde oliva que se basa en el DBS original de la película del año 1969 conducido por el propio 007 y bueno y el objetivo del automotriz de Gaidon es captar la esencia del modelo original con esta versión que bueno, monta el famoso motor el afamado motor de 715 caballos de fuerza tipo V12 que tiene 6500 revoluciones y como par máximo 90 NM disponible entre las 1800 y 5000 revoluciones además está situado en la parte trasera del habitáculo en una posición bastante baja que permite mejorar el centro de gravedad y la distribución de peso con un equilibrado 51-49 delante y también detrás y bueno esta versión incluye algunos remates hechos con fibra carbono llantas OHMSS Gloss Bag de T de 21 pulgadas con neumáticos Pirelli P-Zero y bueno una parrilla de diseño específico bueno bueno en el interior hay una terminación en cuero negro que se mezcla con tejido alcántara como en el DBS del año 1969 y bueno habrán solamente 50 unidades de esta edición especial de James Bond que tendrán un equipamiento exclusivo por ejemplo se incluye una se incluye un set a medida para bebidas que se acopla perfectamente al maletero y permite guardar bueno cuatro copas de champaña y una botella y bueno estas ediciones especiales pasadas en películas de James Bond no son cosas nuevas en Aston Martin porque ya se ha creado un Golf un DB5 de la película Goldfinger y el DB9 GT Bond Edition y bueno cada unidad de este modelo de cada unidad de esta edición especial de este modelo tendrá un coste de 340.000 euros algo así como 100 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau chau